Bendiciones para todas, soy Angie y esto es Semillas de Fe. Nuestro tema para esta semana es una pregunta muy conocida. ¿Quién tuvo la culpa? Y es que regularmente cuando ocurre una desgracia, cuando ocurre un fracaso o simplemente una derrota, antes de buscar la solución, viene la pregunta. ¿Quién tuvo la culpa? Yo quiero colocarte algún ejemplo, yo no sé si te ha pasado a ti o tal vez tú tengas un amigo cercano, un amigo al que tú amas, pero usualmente te llama solo cuando te necesita. Te llama cuando le llega el agua hasta el cuello y necesita una solución rápida. Te llama a pedirte plata, te llama a pedirte el carro prestado, te llama a extraer algo de ti, pero usualmente este amigo solamente aparece para pedir favores, no te llama a preguntarte cómo estás, cómo has vivido esta pandemia, cómo están tus hijos, cómo están tus finanzas, cómo está tu vida espiritual, o te llama simplemente a decir quiero orar por ti. No, este amigo aparece porque quiere algo de ti. Y yo te pregunto en este día, ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas tú de esa persona? ¿Te sientes usada? ¿Te sientes mal? Yo creo que la respuesta es sí, me siento mal, me siento usada, no pienso bien de esta persona. Porque de esa llamada no queda una buena impresión, esa llamada repentina que solamente busca extraer algo de ti. No es algo productivo, no es algo bueno ni agradable para nosotros. Ahora bien, yo te pregunto, tal vez, ¿serás que en algún momento has actuado así con tu amigo Jesús? Vas y lo buscas y lo llamas simplemente cuando lo necesitas, cuando necesitas algo de él, cuando necesitas que él venga a tu auxilio. No muestras ningún tipo de interés por él. O sea, no vas a su encuentro a alabarlo, a adorarlo, a glorificarlo, a exaltar su grandeza. Simplemente vas y buscas a tu amigo Jesús cuando lo requieres. Este es simplemente el ejemplo con un amigo. Pero vamos un poquito más allá. ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Sufrimos para tenerlos? ¿Nos esforzamos para darle lo mejor? ¿Les enseñamos? ¿Los instruimos? ¿Gastamos tiempo con ellos para guiarlos por el buen sendero? Ayunamos, oramos, vigilamos por ellos. ¿Pero qué sucede? Aunque hemos hecho aquello, hemos hecho todo lo que hemos acabado de mencionar, tu hijo muchas veces no obedece, te hace daño. Yo he escuchado historias de hijos que roban a sus padres, son groseros, no hacen lo convenido en casa. Ustedes se toman el tiempo de hacer una reunión familiar y de poner normas, pero no las cumplen. ¿Y qué pasa? La culpa de las consecuencias que va a tener que afrontar, te reprocha y te hace mil pataletas. Y yo te pregunto hoy, piensa, si en alguna ocasión has hecho lo mismo con tu Padre Celestial, Dios nos ha dado mandamientos, Dios nos dejó un manual del fabricante, pero no seguimos sus mandatos, lo desafiamos, no lo obedecemos, no consultamos su voluntad perfecta y luego lo culpamos de las consecuencias que nos toca afrontar por nuestras malas decisiones. No por sus decisiones, por nuestras malas decisiones. Y ahí entra la pregunta de nuestra semilla de fe de esta semana, ¿quién tuvo la culpa? Voy a leerte algunas declaraciones que yo he escuchado, algunas preguntas que son impresionantes, o sea, son expresiones que son cotidianas, pero que a veces me impresiona que las personas las pregunten, ¿por qué? Porque hay gente que dice, ¿por qué Dios mío me diste este esposo? Pero yo te pregunto, mi amada, ¿no fuiste tú quien lo escogió? ¿Por qué Dios me permites vivir bajo tanta escasez? ¿Pero no fuiste tú quien no fue precavida al ahorrar? ¿No fuiste tú quien cuando estuvo en el mall no tuvo el autocontrol de no comprar lo que no debías de comprar? ¿Fuiste tú quien gastó lo que no deberías de haber gastado? Ahora esta que es muy famosa y muy conocida. ¿Por qué Dios permite la maldad en el mundo? ¿Por qué si hay un Dios? ¿Por qué Dios permite tanta maldad en el mundo? Pero nosotros no podemos ser ciegos ni sordas para ver la realidad. No es el hombre quien ha pervertido su camino. ¿No es el hombre quien está andando sin Dios y sin ley? Y así, mis amadas, yo he escuchado cantidad de declaraciones o de preguntas que no tienen peso bíblico, que no tienen fundamento, que no tienen base. Por eso yo hoy quiero que vamos a Santiago en el capítulo 1 del versículos, versículos del 13 al 17. Y yo hoy quiero que leamos la traducción en el lenguaje actual que me enamoró esta traducción. Porque me parece muy, muy, muy clara. Versículo 13. Cuando ustedes sean tentadas a hacer lo malo, es muy claro. No le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Versículo 14. Al contrario, cuando somos tentadas, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Mis queridas hermanas, no sean tontas ni se engañen a ustedes mismas. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y lo perfecto. Él no nos quiere tentar. Él no es el que nos manda la tentación. De Él viene todo lo bueno y todo lo perfecto. Pero yo quiero detenerme en el versículo 14 que me impactó mucho y Dios me habló mucho en este versículo 14. Dice el Señor, al contrario, cuando somos tentadas, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Todas nosotras tenemos deseos, todas tenemos anhelos, todas queremos cumplir nuestros deseos, por eso los alimentamos. Y cuanto más los alimentamos, más nos dominan. Entonces, en el momento de tomar decisiones, si no alimentamos los deseos de Dios en nuestra vida, los de Dios, no los de nuestra carne. Si no alimentamos estos deseos de Dios en nuestra vida, ¿por medio de qué? Pues de todas las prácticas espirituales. Usted ya las conoce, orar, ayunar, todo esto. Entonces, si no alimentamos esto, en el momento de tomar decisiones, no tendrá peso e influencia la voz de Dios o la voz del Espíritu Santo sobre nosotras. Sino que si hemos alimentado nuestra carne, lo que va a tener peso e influencia es nuestra carne. Entonces, cuando la tentación llegue, cuando tengas que decidir, piensa que todas nuestras acciones y nuestras decisiones traerán consecuencias. Nuestras consecuencias. Que no son culpa de nadie más que de nosotras mismas, porque son fruto de las siembras que nosotras hemos hecho. Vamos a leer Proverbios en el capítulo 5, el versículo 22. El pecado y las malas acciones, escucha, son trampas para el malvado y lo hacen su prisionero. Pero me encontré una versión que me encantó. El perverso quedará atrapado en su propia maldad. Escucha, en su propia maldad, no es la maldad de Dios, no es la maldad de tu padre, no es la maldad de tu vecino, no es la maldad de tu pastor. Quedará atrapado en su propia maldad. Su pecado será como sogas que lo atrapan. Por eso muchas veces no podemos salir adelante, no podemos avanzar, porque el pecado son sogas que atrapan al ser humano. Como mujeres adultas, anhelamos y defendemos nuestra libertad. Usted no ha escuchado gente que quiere la libertad femenina, todo mundo quiere la libertad. Y a veces olvidamos que esa libertad nos hace responsables de las consecuencias de todas nuestras decisiones. De todas, de las buenas y de las malas, de todas nuestras decisiones. Así, mi amada, que si quieres actuar en libertad, no puedes responsabilizar a Dios ni a nadie más de las consecuencias que tú vas a tener que afrontar. Pero si tú decides y si tú deseas que Dios defienda tu causa, yo quiero que Dios defienda mi causa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que asegurarnos de tres cosas importantes. Buscar, conocer y hacer. Buscar, conocer y hacer la voluntad perfecta de Dios. No vivir para una voluntad permisiva que nos va a traer consecuencias desagradables a las cuales no queremos afrontar y queremos echarle la culpa a otra persona. Por eso, mi amada, allí donde tú estás, yo te pido que durante esta semana, esos dos textos que voy a leerte en los Salmos, sean tu oración constante. Tiene que ser la oración de nosotras en esta semana. Salmos 143.10 Tu oración tiene que ser el Salmo 48. Si esa es tu oración durante esta semana, si tú cargas la ley de Dios sobre ti, yo sé que vas a tomar las mejores decisiones. Por lo tanto, tus consecuencias van a ser buenas, van a ser productivas y van a ser agradables para ti y para Dios. Así que esa tiene que ser tu oración durante esta semana. Yo te amo, yo te bendigo, yo deseo lo mejor para tu vida. Por eso hago estas semillas de fe. Espero que esta semilla que hemos compartido durante este tiempo sea productiva para ti. Yo le pido al Señor que esta semana sea llena de mucho gozo, de mucha paz, de mucha salud y de mucha prosperidad para tu vida. Dios te bendiga y esto ha sido Semillas de Fe. Un abrazo.